¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Pablo Octavio Rosel y hoy vamos a hacer un análisis literario de la letra de una canción de un cantautor cubano, Silvio Rodríguez. La canción es Sueño con serpientes. Vamos a hacer un análisis literario de la letra. No vamos a considerar mucho la música, aunque la mencionemos así a la pasadita. Para análisis musicales hay bastantes canales en YouTube. En lo personal me gusta mucho un canal que se llama Chauntrack, que se los recomiendo mucho si quieren ver análisis musicales. Pero en esta ocasión, tal como les digo, vamos a hacer el análisis literario de Sueño con serpientes. Empecemos diciendo dos cosas. Primero, para este análisis utilizaremos un concepto del catedrático español Jesús González Maestro, el que plantea que el verdadero sentido o significado de un texto literario proviene o surge después de la intervención del intérprete o transductor, es decir, solo interpretando de alguna forma un texto, éste puede cobrar un sentido totalmente independiente del que la intención del autor le haya dado, quizás, aunque sí pueda desentrañarse o descubrirse éste. Esto también me recuerda una frase que oí una vez de un profesor en la universidad, quien dijo que un texto literario no posee un solo significado o único sentido, sino que éste puede variar, pudiendo haber tantos significados como lectores tenga este texto. Esto, que suena diverso e interesante, tiene sentido solo hasta cierto punto, pues si no pudiésemos los intérpretes o transductores ponernos de acuerdo en algunos significados de textos analizados, nuestro intercambio comunicativo se transformaría en una nueva babel. En resumen, sí es posible acceder al significado interpretado de un texto para llegar a lo que un autor nos quiere plantear. En segundo lugar, sabemos que pueden haber muchos significados, muchas interpretaciones de un texto literario, pero en este caso vamos a abordar este texto desde una perspectiva interpretativa que asocia esta simbología de la serpiente con la energía sexual, con lo que se llama la transmutación de la energía sexual. Para la gente que le gusta la metafísica y este tipo de estudios, más adelante voy a recomendar un par de libros al respecto. Para hacer este análisis tenemos que recurrir a todo este imaginario simbólico de la humanidad donde la serpiente juega un papel fundamental. La simbología de la serpiente reaparece una y otra vez, vastamente, en muchas épocas, culturas y civilizaciones humanas a través de la historia. En la mayoría de los casos se trata de una representación negativa asociada a fuerzas que agreden y ponen a prueba al ser humano, fuerzas que están permanentemente en conflicto con la propia supervivencia de la especie humana. Vamos a mencionar brevemente tres de estas simbologías. La primera de ellas y más familiar para nosotros está en la Biblia. Asociada a la corrupción del pecado original de la visión judeo-cristiana, es una alusión bastante evidente del uso de las funciones de procreación con fines de autosatisfacción. Solo estoy exponiendo estos hechos sin ningún alcance moral, siendo además bastante explícito, con la perspectiva del tiempo, que se trata de la fabulación de una normativa de carácter social respecto a la limitación del uso de estas funciones. Es decir, la historia del pecado original funciona como la más poderosa de las reglamentaciones inhibidoras de una acción natural, cuyo uso, indiscriminado y responsable, puede acarrear todo tipo de consecuencias, desde embarazos no deseados a enfermedades venéreas. Una muy poética forma de regular las decisiones más íntimas de las personas. Una segunda de estas simbologías, distinta pero nuevamente de la figura de la serpiente, la encontramos en el hinduismo, en el nombre kundalini, que se da a una intangible pero poderosa energía que residiría en los seres humanos. Esta energía, creativa en su aspecto más puramente positivo y destructivo del individuo y por extensión de los demás en su lado negativo, reside, de acuerdo al hinduismo, en la forma de una serpiente que yace dormida en algún lugar cercano al perineo. Esta energía, bien usada y transformada, llevaría al despertar de la conciencia y a la transformación de la persona. Esto en términos generales. Una tercera simbología, aún más antigua, podemos hallarla en Egipto, en el llamado libro de los muertos, en la forma de Apophis, la serpiente antagonista del dios Ra. En el libro de los muertos figura el capítulo, comillas, para que el hombre no sea devorado por la serpiente, cierre comillas, y de, comillas, la serpiente enroscada en la flor del loto, cierre comillas. Al abandonar el cuerpo físico, la persona debe reafirmar su pureza espiritual, expresando, entre otras afirmaciones, comillas, no haber cometido lujuria ni fornicación, cierre comillas. El símbolo de esta fuerza usada negativamente es Apophis, quien es derrotado por Ra, cito textualmente. Ra ha agujereado tu cabeza, ha rajado tu rostro, ha lanzado los trozos de tu cabeza a ambos lados del camino, estás por el suelo. Así se expresa el libro de los muertos respecto al combate de Ra contra Apophis. Por supuesto, estos son solo algunos de estos símbolos, estas alusiones, estas simbologías a la serpiente que han jugado un papel tan esencial en lo que ha sido la construcción de las religiones en la historia de la humanidad. Para quien interesa en estos temas de carácter más que antropológico, sino más bien metafísico, voy a recomendar dos libros de un autor de metafísica que se llama C. J. Van Vliet, y los libros son La conquista de la serpiente y La serpiente enroscada. Y ahora vamos a hacer este análisis literario considerando todo lo que hemos dicho antes respecto al uso de este término de la transducción, o el transductor, o el intérprete de un texto de Jesús González Maestro, y toda esta simbología que tiene que ver con esta transmutación de la energía sexual. Analicemos entonces, verso a verso, el texto Sueño con Serpientes, de Silvio Rodríguez. Vamos a comenzar por este epígrafe del dramaturgo, escritor alemán Bertolt Brecht, que usa Silvio Rodríguez y que de inmediato nos atrae hacia este concepto de la lucha, de la lucha interior, de esta guerra interna del individuo, tanto hombre como mujer, por dominar este impulso natural, que es el impulso de la procreación. Y si se fijan bien, y lo enlazan al coro y a la idea final del texto, está hablando de una lucha interminable, una lucha que jamás se da por finalizada. De hecho, como ocurre la canción, como vamos a ver con la reiteración de este estribillo. Por lo tanto, estamos hablando de una lucha tal, como dice Bertolt Brecht, que no termina nunca, ni llega a un destino, ni a una consumación jamás. Lo primero que hace el autor es sumergirnos de inmediato con la palabra sueño. Nos está hablando de un sueño. Por lo tanto, se está trastocando esta idea de la realidad y nos vemos obligados como lectores a sumergirnos en este mundo de ensueño, de soñar con serpientes, con estas serpientes de mar, que sabemos que si hablamos de una serpiente de mar no estamos hablando de una pequeña serpiente, sino de serpientes gigantes. Por lo tanto, este personaje de esta historia que está contando, este poeta, nos está hablando de una empresa de lucha y tal vez de conquista contra seres que son realmente dimensiones mitológicas, como pueden ser de gigantes, las serpientes de mar. Podemos ir analizando estas características una a una. Largas, nos retotrae otra vez a este concepto de la enormidad de tamaño. Transparentes, que quiere decir que son transparentes, que podemos acceder a su esencia. No es una coraza la que tiene en estas serpientas ni una armadura a través de la cual yo no pueda ver, sino que son transparentes y en sus barrigas llevan lo que pueden arrebatarle al amor. Primero, tenemos que pensar que estamos hablando de alimento. O sea, cada vez que el poeta se refiere a la barriga, al esófago, a devorar, está hablando de tomar un elemento y en este estómago, que en el fondo lo que hace el estómago es transformar ciertos elementos en otros o en energía, y estamos hablando otra vez de esta transformación. ¿Y de qué nos está hablando aquí? De lo que puedan arrebatarle al amor. Por lo tanto, está contraponiendo esta transformación bestial a este otro sentimiento más elevado que sería, en este caso, el amor. Esta, creo yo, es la parte más importante de esta canción, que es el coro, esta letanía que se repite. Porque este héroe de esta historia, en este viaje de enfrentamiento, está luchando, logra vencer a la serpiente, pero la serpiente reaparece de nuevo, una y otra vez. Ya hablaba en el epígrafe al principio de esta lucha interminable, y en esta letanía que va repitiendo, en este coro, la mato y aparece una mayor. Nos habla de la inmortalidad de este enemigo, de este resurgir nuevamente, y que cada vez que se vence a este enemigo, aparece un enemigo de mayor tamaño. De hecho, la canción termina repitiendo estos versos. Por lo tanto, es una lucha que nunca termina, que se renueva interminablemente. Volvemos otra vez a esta figura de la digestión, de la deglución. La serpiente no puede tragar a este protagonista. Quiere decir que, en el fondo, este tamaño gigante no es más que una apariencia. Si fuera realmente la serpiente de mar tan gigante, como se hablaba al principio, no le costaría nada absorber a este protagonista. Sin embargo, a la serpiente le cuesta tragarlo para deglutirlo. Finalmente, lo hace. Siempre pensando y racionalizando este hablante lírico, ¿qué es lo que hace él? Él habla de sacar un trébol de la cien. Esto no es más que una especie de figura casi surrealista, que es un modo de extraer algún tipo de fórmula. Tenemos que reiterar que el protagonista está siempre racionalizando. O sea, él, una vez dentro de esta serpiente, aparentemente gigante, que no lo era tanto, él piensa que está loca. Por lo tanto, es un ser irracional y probablemente al que se puede dominar por medio de la razón. Y cómo lo hace este protagonista, cómo domina y cómo logra, en parte, ir venciendo a esta serpiente, es usando un concepto que tiene que ver con un sometimiento de la propia voluntad a las circunstancias. Es decir, si yo ofrezco una paloma, estoy ofreciendo la paz. De alguna manera estoy renunciando a combatir violentamente y me estoy sometiendo a estas circunstancias. Y esto tiene un efecto contrario. Esta rendición de ofrecer, digamos, esta paloma hace que la serpiente, al recibir esta paloma, que es una paloma de bien, tenemos que pensar que por qué tendría que ser un tóxico, un veneno, una paloma. Sin embargo, esta serpiente se envenena. Tiene un efecto absolutamente contrario al que uno podría pensar. Una paloma, un objeto de paz, de quietud, incluso de sometimiento ante las circunstancias, de no agresión. Sin embargo, se envenena. Ya hablamos de este tema de absorber energía, comer y transformar esto de lo que se alimenta este ser o estos seres en otra energía, en algo distinto. Y como a su vez el mismo protagonista es absorbido, tal como lo dice él, paseando por el esófago. Ya hablamos del esófago, de la boca, del estómago, de la digestión. Y aquí hay algo bastante importante, porque el protagonista no deja nunca de razonar. O este hablante lírico no deja de razonar pensando que es un equivalente, más que al sentir, sino al razonar qué es lo que vendrá. He llegado con vida hasta este momento, hasta esta aventura en que he sido atrapado y absorbido por esta serpiente gigante, pero no he dejado de razonar pensando qué es lo que viene, qué me dice la razón que se aproxima. Ya dijimos en el coro que la serpiente se puede destruir, pero se renovará y aparecerá una mayor. Y cómo el hablante lírico logra destruir a la serpiente, tal como dice, planteando con un verso una verdad. Tenemos que pensar en el verso, no como una fórmula aparentemente de encantamiento mágico, que se lanza y destruye al enemigo, sino, pensemos en el verso, ya que este hablante lírico viene racionalizando lo que le pasa, pensemos en el verso como una construcción que es perfectamente medible, equilibrada y hasta con cierto carácter de construcción científico. Es decir, si el autor, el hablante lírico, está usando esta versificación, que está muy bien estructurada, estamos hablando de un verso que él está lanzando, que es un verso, es una fórmula, pero que está construida silábicamente y por lo tanto racionalmente. Y este verso con el que se plantea esta verdad de esta fórmula científico mágica es con el que logra destruir momentáneamente a su enemigo. Y finalmente está esta reiteración, esta reiteración de esta letanía que nuevamente nos lleva al principio de esta historia cíclica. Esta aventura con estas serpientes gigantes o esta serpiente que era aparentemente gigante pero que no lo era tanto y que se podía someter y vencer, finalmente desaparece pero vuelve a aparecer otra. Y finalizando con estos versos, con esta letanía, volvemos otra vez al inicio de esta historia. O sea, es una historia cíclica, interminable, una historia que, una lucha que no va a acabar nunca y que el protagonista va a tener que sufrir y afrentar una y otra vez a lo largo de su vida. Para terminar, dos cosas importantes en este análisis de Sueño con Serpientes. Primero, deben tenerse siempre presentes las alusiones de la música de esta canción. Creada en una época pósico-délica que con sus resonancias orientales, no sé si es una guitarra con efecto o un instrumento de cuerdas hindú, ciertamente nos da un preciso ambiente para esta lucha de transmutación de fuerzas. Y segundo, esta estructura de narración poético-musical nos hace volver a aquellos viejos tiempos donde poesía y música siempre iban unidas. Aquella época donde los poetas cantaban y contaban a la vez su arte en una simbiosis o alianza o expresión indivisible que hoy parece haber sufrido una separación insalvable. Pero esa unión de poesía y música puede aún darse en grandes canciones, como es Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez. ¡Gracias!